Una de las cosas que desde ESCP Europe estamos trabajando mucho en el máster en marketing es cómo integrar diferentes canales de comunicación. Y es genial tenerte aquí precisamente porque el marketing de influencia es uno de los aspectos que quizá más están demandando las empresas ahora mismo. ¿Cómo ves tú ese trabajo que vosotros hacéis en relación con las marcas? ¿Qué aspectos crees que son más importantes para vosotros? Pues me alegra mucho que me digas esto Lorena porque yo creo que cada vez más nuestro entorno, nuestro mundo se está profesionalizando y el influencer empieza a ser como una profesión, de hecho creo que ya lo es. ¿Qué es para Mónica un influencer en el contexto actual? Yo creo que un influencer es quien influye en el resto de la comunidad, de la gente que le sigue y influye esperemos que de una manera buena. Y fundamentalmente es alguien que prescribe, que es un prescriptor. ¿Cómo distinguimos esas buenas prácticas para la empresa? ¿Utilizando marketing de influencia? ¿Trabajando con influencers? Creo que las empresas cada vez más están buscando a alguien más que genere calidad que cantidad. Hay otras muchas que no, que solo buscan número de followers. ¿Cuál es el objetivo de la empresa detrás de trabajar con un influencer? Es verdad que depende de lo que la empresa quiera, pues elige a un influencer o a otro para su marca. Es fundamental saber en qué estás y cómo te quieres posicionar. Sí que hemos visto en alguna ocasión que existe ese tipo de mala práctica, de comprar followers, que ha sido como muy mencionado en diferentes media. Y yo siempre digo, y lo hablamos en clase con mis estudiantes y con las empresas que vienen a clase, que es una mala táctica realmente. Es terrible para la marca y es terrible para nosotros, porque es una competencia totalmente desleal. Es una súper mala práctica para las empresas, porque ya no contratarán más influencers. Y para nosotros, porque hay mucha gente que tenemos un recorrido muy largo, pero vamos muy poco a poco, a lo mejor no tenemos tantos followers. Cada vez las empresas invierten más en marketing de influencia y en influencers. ¿Lo has notado tú personalmente? Me decía el otro día una persona de una empresa, invertían el 70% antes en offline y el 30% en online. Ahora justo se ha revertido y ahora me comentaba, pues ayer o anteayer, que han hecho lo contrario, que ahora invierten el 70% de su dinero en online y el 30% offline. ¿Cómo ves el marketing digital, el sector del lujo? Pues era un sector que le costaba meterse en el mundo online, pero cada vez menos. No sé si lo estás notando, pero cada vez invierten más online y hacen estrategias de marketing online. Y me parece muy bien, porque al final es como que si no estás online no existes, ¿no? Está empezando a ser un poco así. ¿Cómo es el día a día de Mónica como influencer? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Pues no paro, o sea, es no parar. Es por la mañana mil reuniones, eventos, un shooting para una marca, viajes. La gente puede pensar que qué bien, qué buena vida y tal, pero hay muchísimo trabajo detrás. Es un trabajo que te tiene que apasionar, porque si no es muy duro. Es que subir, imagínate, mínimo cuatro Instagrams al día, que es contenido, más actualizar tu blog, más contestar a las propuestas de las marcas, tener reuniones. Entonces, son mil cosas, Twitter, otras redes sociales, YouTube, que ahora, por ejemplo, me ha abierto un canal de YouTube. Pues es que cuesta mucho, es un trabajo, es un trabajo. Y soy periodista, soy modelo, pero también el ser influencer es un trabajo más. ¿Cómo un influencer selecciona con quién trabajas? Porque entiendo que recibís muchas ofertas, pero no necesariamente trabajáis con todas las marcas que llaman a vuestra puerta. Mira, llevo 15 años en el mundo de la moda, pero tuve una representante hace mucho tiempo que me decía los nos son los que marcan tu carrera. Y realmente es así, o sea, decimos que no, bueno, yo por lo menos a muchísimas cosas, porque el hecho de tener una carrera o justamente profesionalizar ese sector, es saber lo que es coherente contigo. No puedes trabajar con una marca que no la sientes, que no te gusta, que no, porque eso se nota y pierdes prescripción, no es bueno ni para la marca, ni para ti. Al final estáis, de alguna manera, alineando los valores de la marca con vuestra propia personalidad como prescriptor. Bueno, Irene, me ha encantado esta charla contigo, este desayuno y compartir estas experiencias de la Escuela de Negocios y espero verte pronto. Gracias, Mónica. Yo también espero verte pronto, de hecho, espero que vengas a alguna de mis clases en ESP Europe a hablar de tu experiencia. Cuenta con ello, seguro. Fenomenal.